¿Esto cómo se llama? Los baños de... ¿Cómo era? ¿Pero esto es romano? Yo creo que no sé. Será árabe, ¿no? Se habría que investigarlo. El caso es que yo lo tenía. Lo pone ahí, pero no me acuerdo. Lo pone allí al principio. Hay un cartel allí. Ya se olvidaba. Vamos a ver. Aquí también se ven las dimensiones del horizonte. Vamos arriba. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!